El transporte público provincial comienza la semana con malas noticias. El desembolso de los fondos nacionales claves para el pago de los sueldos de los choferes no llegaron. Y los fondos provinciales apenas alcanzan a cubrir una parte de los saberes de los trabajadores afiliados a UTA. Todo hace pensar que se viene una etapa de paralización del servicio, afirmaron desde AETAT. El gobierno nacional no está enviando la plata, nos están debiendo del mes de febrero, de marzo y ahora ya estamos en abril. No se están actualizando, hay algunos gobiernos provinciales que tampoco están pagando a las empresas. ¿Por qué? Porque el compromiso dice que los gobiernos provinciales deben pagar como mínimo el mismo monto que la nación. Pero la nación, al no informar cuánto es lo que va a pagar, los gobiernos provinciales no pagan. Entonces se está produciendo un inconveniente en muchas provincias que no se dispone de los fondos para poder hacer frente a la paritaria. Por lo tanto se la denunció como que no se va a cumplir la paritaria, puesto que el gobierno no está cumpliendo con el pago de los subsidios en tiempo y forma. La agenda de reuniones se va a intensificar en las próximas horas. Los contactos con el gobierno de la provincia continuarán para ver si los fondos nacionales se destraban antes de los pensados. Mientras que mañana habrá un nuevo conclave con el gremio. Se sabe que la política de UTA es convocar a un paro en la medida que los sueldos no se paguen en su totalidad. Y el próximo incumplimiento posible sería con el pago de sueldo del mes de marzo, que sería el cuarto día hábil del mes de abril. Porque no tenemos los fondos de la Nación, no llegaron los ni los de febrero. La provincia está, digamos, al día hasta marzo, falta lo de abril. Pero bueno, estamos esperando que la provincia libere los fondos de abril en estos días para poder hacer frente a parte del sueldo. No se puede completar la totalidad del sueldo con el subsidio provincial. Entonces el próximo conflicto podría ser en estos días del pago del sueldo del mes de marzo. Alcanzaría para un 60, un 70% de la planilla salarial. Con lo cual, bueno, lo mismo el gremio siempre está en una situación de que, y con razón, que necesitan cobrar el 100% del sueldo. Así que no llegaríamos igual con el subsidio provincial.